a mí ¿Dónde andas? Míralo, ahí escondido ¿Qué pasa ahí? ¿Pero qué haces ahí? Aquí estoy con los cables Vamos, hombre, que tenemos que ir a Astorga Oye, es verdad, sí Me dirás que no contabas con ello Pues teníamos que ir a ver el área de Astorga Que está muy chula y tal Pero, ostras, estaba aquí liado con todos estos líos de cables Y se me había pasado Solo verlo me da una pereza Pues nada, escucha, me cambio y nos vamos para Astorga ¿Te parece con esto? Astorga ya sabes que es ciudad monumental, ¿no? Ya, ya lo sé Te lo voy a repetir unas 50 veces Sí, seguro que también me cuentas que a lo mejor se come Se come, sí, sí Es habitual Habitual, sí, pues sí, sí Pues vamos, pues dejo esto aquí porque aquí tengo un lío todavía ¿Has quedado con alguien por allí? Sí, hay un grupo de amigos Y me dirás que son los de la semana pasada Sí Ah, los de Sahagún, ¿no? De Sahagún, que están en Astorga Vamos a ver, están ahí pasando el día ¿Cuántos eran, más o menos? Ostras, me parece que eran 20 y pico tóra 20 y pico tóra Estuvieron, pasaron por León y marcharon para Astorga Y dije que pasaba a verles Pero yo me quedo con ellos, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí Ya pasan por el 10 con ellos, subo hasta Fonce Badón Y por ahí para arriba con ellos Así que nada Pues nada, ¿nos vamos? Venga ¿O tú qué piensas? Yo, pues mira, yo pienso que es buena idea marchar, aunque pienso que estamos tardando Vale, pues me voy Pero espera, ¿dónde nos vemos? ¿Nos vemos en el área? ¿En el área dónde está? En Astorga De la plaza de todos De la plaza de todos La plaza de todos De todos De todos Justamente por detrás Pues mira, llegamos allí y hacemos un salto en el tiempo Una ráfaga de estas de... ¡Chum! Y bajamos en el área de... De Astorga ¡Hala! Perfecto Vale, chau El área de vaciado y de llenado Aguas negras Bueno, no está mal, ¿no? Ya, ya Me imagino que... Agua sale también Correcto Agua gris Aquí también para desahogar Bueno, está bien, ¿no? Y ahí al fondo, llenado, ¿no? Aquí al fondo es un grifo para limpiar Para limpiar No, no, para llenar No engañes a la gente Mira, mira Dale sin miedo, ya verás cómo salpica Y... Oye, ¿y por qué haces eso? Para que limpierlas un poco y que... Porque no pega, ¿no? Para no hervirlas y eso Te da cosa echarle la saliva y que luego quede la marca, el cerco Me pasa la mía Cuando me despierto por las mañanas está... Hacia abajo Pues ya sabes un truco más Sí No, mira, por agua Hombre, también te digo, para limpiarlo Este es agua para la gas No, para llenar el agua Para llenar, tienes dos Ah, vale Este es más que así para limpiar el baño El agua negra, ¿no? El agua sucia, sí ¿Y has visto el mapa que hay aquí? Se acabó de llegar Pues mira, como he venido la avanzadilla Ahí tienes el mapa ¿Dónde pone lo de usted hasta aquí? Ah, busca Aquí tenemos esto Y luego aquí está lo otro, ¿sabes? Espera que me ubique Tú eres de aquí, ¿no? Yo, ¿quién? Tú Yo de León, sí Claro, conoces la Astorga La Astorga, sí Pero... Tú sabes que Astorga ciudad monumental Sí Es el dicho Y además tiene mucho, mucho monumento A ver, ahí está aquí la muralla Nosotros estamos por aquí Ahí está el pabellón que estaba allá atrás Pues estamos... Aquí Mira, plaza de todos Aquí La plaza de todos Pues estamos así Un poco escondidos, ¿eh? Bueno, mejor Aislados ¿Qué quieres, guerra? Vas aquí al barullo A los bares A... ¿Pero dónde está la plaza mayor? Para que le guste andar de telaria Todo va a pasar bien Bueno, pero está más cerca La catedral Gaudí y demás Hay mucho que ver, ¿eh? Sí, sí, sí Estúrica a gusto Mira, también tiene la gastronomía, ¿eh? ¿Qué debe? ¿Aquí qué será de típico? Que será típico Anda, que tú también No te lo hagas el turista, ¿eh? Dímelo, dímelo Hombre Dime, venga ¿Cómo es? Un, dos, tres Responda otra vez Las mantecadas El chocolate Los hojaldres El cocido Y... Un, dos, tres Botillos también No, el botillo es de... El botillo ya toca la frontera de Biarza Hojaldres, chocolate Hojaldres, chocolate Y si subimos y lo descubrimos Habrá que subir a descubrirlo O sea, no tenemos opciones Y lo probamos El que vaya en bici, ¿tú vas en bici? No, se va andando Caminando La otra vez que estoy yo Fue cebadón Me crucé con un coche Se pegó un susto Claro, te ve salir una curva Claro, lo veo Y freno seco Ahí sube despacio Eso igual es cuando pasemos ayer Por ahí arriba Sí, por las hoces Hombre, por las hoces Si viene otro coche No, ya, ya Hay que ir muy despacio Sí, por eso te digo que son 20 minutos Pero al final son 40 minutos Son 20 kilómetros Pero son 40 minutos Sí, sí Tampoco está feo, ¿eh? Que llevas... Ya verás con eso de arriba ¿Se ve León? Sí, sí ¿Se ve de arriba? Pero se ve, se ve Eso se puede ¿Sociabilizamos un poco? Bueno, vamos a ver Que nos encontramos A ver, que... Bueno, bueno Hostia, hay rally Ah, el rally de León, sí Sí Oye, había fiesta Cuando no te pillaste Que estaba cortado Encontré, sí Iba a entrar por ahí Y había algo de bicicleta Amigo, pero somos dos disposa Te gusta a ti Pero eran bicicletas sin motor, ¿eh? Sin motor, entonces A mí me gustas Sí, pues a ti te gustan cosas Ah, y yo la tengo eléctrica Eléctrica, ya Pues yo la tengo sin nada Bueno, no la tienes Hola, buenas tardes Hola ¿Qué tal? Venimos a sociabilizar No quieren, no quieren ¿Quién decía antes? No, no me preocupes ¿Quién decía? Que está la tele Preparaos, que está la tele Se va, se va, se va, sí Tienen miedo Tú, Javi, que seguro que estás puesto ¿De dónde viene la gente de aquí? Sí Ceuta, Melilla, Córdoba, Sevilla, Barcelona Mira a ver esta gente de dónde son Vamos a ver de dónde son Pregunta, Javi Dale, sin miedo Oye, vengo a dar los guerra hoy, ¿eh? Buenas tardes, ¿eh? Buenas tardes ¿Qué tal? Os voy a preguntar, porque me está preguntando Álvaro Que es el cámara Que de dónde venís Digo, pues digo, mira Que nos lo dice Yo ya se lo dije Que venís de Sevilla De Córdoba De Mallorca De Mallorca Sí, sí, de Mallorca ¿Y cómo te has animado a venir? Lo vi en Facebook Y en diciembre, creo que fue para diciembre Que nos apuntamos Y bien Y aquí estamos Y disfrutando, ¿no? Disfrutando mucho, sí, sí, sí ¿Y qué tal por aquí vuestro hoy? Hoy, precioso La más de bien Me he comido, como se dice Un... Un malagato Un malagato Madre mía No he podido, no he terminado Bueno, que se empieza Por la parte, al revés, ¿no? Al revés, sí, sí No, no, muy bien, muy bien Bueno, pues ya ves De Sevilla, de Córdoba No, Mallorca Está con Córdoba Es que Córdoba Alguien me dijo que alguien de Córdoba Hay de Córdoba Sí, ahí, ahí, sí Pero bueno Sí, sí, sí Pero vamos Yo me junto con vosotros hoy Con la caravana Ya la traje ¿Ah, sí? Sí ¿Ya llegas hasta Santiago con nosotros? Yo llego Hasta el domingo Hasta el domingo ¿Otro pequeño grupo más Que has venido desde? Pues de múltiples sitios Desde Sevilla Mallorca Palma de Mallorca El norte de Mataró Me parece, ¿no? El marzo de Barcelona Tarragona Y nosotros que venimos de Zamora De Zamora De Zamora Los más cercanos Ahora cerquita, sí Pero bueno, hemos empezado hace tiempo ¿Y habéis empezado ya con ellos? ¿O os habéis enganchado hace poco? Sí, no Yo le he visto Hemos empezado hace 6-7 días Yo me tuve que ir luego 4-5 días Con las circunstancias personales Yo hoy me vuelvo otra vez a reenganchar Esto engancha Más de lo que pensamos El mundo este de la convivencia está engancha Sí Se pasa bien, ¿eh? Se comparten muchos momentos buenos Y paseos como que hemos hecho por ahí Y luego es que hay gente Y la cerveza que nos parte Javi, me está oliendo algo Pregunta a ver a qué huele Que me huele algo Pregunta, pregunta Sí Mira, mira, mira Es que nos han dado un cocido maragato Entonces lo estamos arreglando Para comernos mañana una pringada Como Dios manda ¿No? ¿La pringada qué es? O sea, que si quieres venir a probarla Pues mañana te vienes Una pringada Pues es todo lo que lleva Todo el compango del cocido Todo junto Y todo lo mezclas Y con pan lo pringas Que es la pringada Esto es más típico de Andalucía Mañana hay que traer unas hogazas Sí, sí, sí Te voy a enseñar unas hogazas Pues los he traído ahí yo Un caldín No lo digas Ah, sorpresa Se empieza a ir Con pan Pero mañana Para mañana Pues aquí tenemos Para comer esta noche Pan y queso Y agua ardiente Cuidado, cuidado, Álvaro No piches eso, ¿eh? No lo piches ¿Qué es? ¡Coño! Mira, ¿eh? Una mascota De las que se llevan De las autograbanas Oye, como un corre, ¿eh? Pues sí corre El horrible la tortuga ¿Cómo se suele decir? Ay, qué bien va a dormir hoy No, que están dando A ver cómo me da Dicen que atiza, ¿no? Sí A ver Y... Mete para adentro Venga Sit Splash No, le caigo bien Ahora mira Que te quite del camino Vale, vale, vale Dejala pasar Oye, qué cosas, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Has visto? La conocías La mascota más guapa No, no la conocía ¿Qué tienes? Tres años 33 años 33 años 33 en casa O sea, más algo por ahí Nada, que me estoy yendo para atrás Porque me va a atropellar al final ¿Te lo has visto? Yo no estoy acostumbrado A ver otras mascotas diferentes Ya, ¿eh? Bueno Algunos trae un perro Un gato Pues una tortuga Abrenos las claraboyas Que hace mucho calor Socia Socia Socia, dice ¿Qué estás? ¿La máquina de qué? ¿Qué es eso? Es un ventilador Es un ventilador Sí, es un ventilador portátil Uy, que me quedo De la ciudad, ¿no? Astorga Astorga Ciudad monumental Ala ¿Qué? ¿Qué? Que siempre Estás dándome la espalda A los hechos guays Mira para allá ¿Para dónde? Para detrás de ti A ver Giramos, giramos, giramos ¿Qué tenemos? El barato de Valdís En Astorga Mira ¿Eh? ¿Vamos para allá o qué? Como siempre vas por detrás Ya Vamos, vamos para allá La fachada, por lo menos Es bonito, ¿eh? Sí Sabes que estamos cruzando un poco Sí, también Bueno, es semipeatonal A la carrera Semipeatonal Sí Oye, hay aterracitas que hay Aquí en Astorga ¡Oh! ¿Qué me cuentas de esto? ¿De quién es? Pues este es el palacio de Gaudí ¿De quién es? De Gaudí Este es como el caballo blanco de Santiago, ¿no? ¿De quién es? De Gaudí Y además Son de los pocos ¿Cómo se puede decir? Monumentos Monumentos que hizo fuera de su casa De su tierra, ¿no? De su tierra, sí De Cataluña Sí, Cataluña Hizo varios, pero... Mira, yo en mente tengo, te podré decir El Botines de León Dime tú otro Este... Venga, uno de los tres respondo otra vez Astorga de Gaudí El palacio Y... Pregunta de Xamén Un sitio de playa, venga Un sitio de playa Cantabria Cantabria El... El capricho de Gaudí De comillas Ah, me estabas pillando bien comillas Bonito, bonito A mí me gusta Mira, espera Vamos a hacer este plano hacia atrás Y señala Mira, ven para aquí Vamos a hacer un plano como si fuese cine Entonces vamos andando y te paras ahí Y señalas Y dices, mira A ver, avanza Vamos A ver Señala ahora ¡Oh! Claro que es bonito, ¿eh? Ya, es una pasada, la verdad Con las nubes oscuras allí Sí, parece aquí un castillo De estos tenebrosos Pues se mira lo que había pasado veces Y a veces, cada vez que vengo por aquí Ves otra cosa No sé si es el cielo Si es el momento Es como la Catedral de León Que si la conocemos de sola Tiene su encanto ¿Y al lado qué tenemos? Aquí, bueno Tenemos la Catedral La Catedral Lo que pasa es que está por detrás Bueno, estamos al contrario de la puerta Pero bueno Es muy bonita también la Catedral de Astorga Es impresionante A mí me encanta La fachada principal Vamos, la fachada Es... O llevas un gran angular O es imposible verla Fíjate Habría que dar la vuelta Y la veíamos por el otro lado Venga Vamos ¿Tienes ganas de andar o estás cansado ya? No, yo me canso rápido No tengo problema Para eso La bici, la bici Hace falta la bici Vamos para allá Pero sin motor Vamos a hacer como antes Eso de voy a girar el plano Y señalas tú A ver, dale Señala Mira qué fachada Quedar como un anuncio de turismo de Astorga Que tú dices que por aquí ¿Hacia cuánto no venías? Bueno, mucho no Yo suelo venir casi todas las semanas santas por aquí Amigo Me parece a mí que pasas muchas horas ahí en camper Sí Tienes que sociabilizar más con el turismo Con el turismo activo, ¿eh? No te preocupes Que haremos algo de actividad Eso sí que está Creo que vaya alucinante Sí, sí Además es que ya te digo Hace falta un gran angular para abarcar toda la fachada Mira qué bien Tenemos que entrar por la puerta abierta No por la cerrada Qué chulo Mira, mira qué plano Mira qué plano ¿Dónde podemos ir ahora, Javi? Lugares interesantes en Astorga A ver, estoy aquí A ver, pregunta de examen Más Gastronomía Ya hicimos el resumen Gaudí Gaudí La catedral Podemos ir a otro sitio ¿Como cuál? Podemos ir a la Plaza Mayor Y también está el Museo de Chocolate ¿A ti te gusta el chocolate? Sí, hombre A un tonto no la amarga un dulce, ¿no? ¿Tú qué eres más? ¿De hojaldre o de chocolate? No, me vale todo O sea, hojaldre con chocolate Sí, sí ¿Sabes que lo hay también, no? No lo sé Pero lo puedo probar El hojaldre solo sí Y el chocolate también Tenemos que mantener la línea Sí, bueno, mañana me haces correr más Sí, sobre todo correr Bueno, ahora vamos rápido Yo soy tranquilo, ¿eh? ¿Corremos? No Venga, a la de tres Una, dos y tres Quieto, quieto Vaya carrera que acabo de echar Carrera, anda, anda El que te conoce ya sabes que te va a creer He venido corriendo ¿Dónde estamos, Javi? Estamos en la Plaza Mayor de Astorga ¿Y qué tenemos allí? Que veo justo al lado de tu ojo Yo estoy detrás Ahí te tengo detrás yo ¿Eso es? ¿Qué hay allí? Allí tenemos los maragatos Que son unos... No dan las horas ¿Y cómo dan las horas? A ver Bueno, tiene un estilo de... Como si estuviéramos jugando al gol Pum A ver, a ver No, pero ando bien Ando bien Pum Así Y gira el cuerpo, ¿no? Pum Sí, a eso Pero no todo el tiempo como yo Solo cuando son horas puntuales Pum La una Pum Las dos ¿Me entiendes? Vamos a seguir porque si no... Venga, vamos a ver la Plaza Mayor Se nota que hace 33 grados Y que... Por aquí vemos el sol Pero por el tal estamos viendo la tormenta Así que tampoco... Ya, mejor no miremos para atrás Vamos a mirar para adelante Siempre mirando al frente Está mucho mejor 33 grados Y aquí lo que habrá Será mucho peregrino Aparte de... Hombre, es que hasta Astorga ya sabes Tiene muchísimo Una zona monumental Y... Tiene mucho que ver Y mucho de todo Lo que hemos relacionado La verdad que está guapo también Los de las autocaravanas Nosotros nos vamos de avanzadilla Pero ellos que vienen ¿Dónde estarán ahora? Pero eran muchos Venían despacio Estarán detrás Claro Allí les dejamos ¿Tenéis que ir? ¿Dónde tenéis que ir? Entre que empiezan y salen Y no se salen Hay un rato Claro Y la tele va a otro ritmo, ¿no? Sí No es que yo he ido corriendo Ya, claro Que parece que no Que la Catedral de la Plaza Mayor Aquí hay una distancia Es mucho ¿Y qué hay que visitar? Se lo decimos en vídeo Para que los que vienen detrás Lo vean Y digan A ver ¿Visitar? ¿Qué hemos hecho? Vamos a hacer el tour Hemos estado en Gaudí En el Palacio de Gaudí En la Catedral En la Plaza Mayor Y ahora tendríamos que visitar también El Museo del Chocolate Venga Me parece muy rica Muy interesante ver Escucha, si sigo hacia aquí ¿Dónde voy? Tú sigues No, no hay problema Llegas hasta la pared Mira, otro de los sitios El Museo de Roma Aquí tenemos algunas de las Bueno De las ruinas halladas Que son casas astúricas Para que veas En este lado Para otro lado tenemos otra zona ¿Y qué tenemos según salimos? ¿Qué hay? A ver, sal para afuera Ahí al fondo Si salimos de aquí Nos encontramos Que tenemos el El albergue ¿Cuándo quieres hacer El camino de Santiago? ¿El camino de Santiago? ¿Cuándo lo quiero hacer? Sí Como que hay un momento Pero es que también no sabéis No sé en qué hacerlo ¿En autocalavana? ¿Cómo está gente? Bueno Tengo un amigo Que hicieron caballo Y también que fue una pasada Ya En bicicleta En bici En moto también se podía hacer Yo creo que lo más bonito Es en Nant Venga ¿Te atreves? Habrá que hacerlo algún día Algún día Sabes que son varios días Yo salgo desde León Yo también te digo En esas partes que más me gustan Desde León a Astorga Y luego el viernes Estos hombres de las caravanas Dicen que les ha empezado a gustar Estación Todo en sí bonito Pero Dicen que desde que entraron aquí en León Es otro estilo Otro estilo Es más acogedor Es más acogedor Es que la zona de Burgos Y eso es un poco más Tierra de Campos Más dura Diferente 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 Esto les ha gustado mucho ¿Y aquí qué tenemos? Mira a ver este señor Este señor Cubadis El caminante Caminante no hay camino Hemos entrado ahora en un parque Vamos a ver qué nos encontramos O qué nos ofrece este parque ¿No? Porque veo por ahí que tiene un balcón Tiene unos rosales Sí Tiene unos Los diría a mi abuela Ay, qué rosales más bonitos Sí, sí, sí Aquí no sabes tú Porque los elefantes Nunca se les ha visto detrás de un rosal ¿Por qué? Porque se disfrazan de rosa ¿Y eso? Eso me lo contaban hace mucho tiempo Era un humor inglés Que había Dice Tú nunca verás un elefante Detrás de un rosal Porque siempre está camuflado de rosa No lo entiendo Yo tampoco Para eso te lo digo Madre mía Escucha Cuando me encuentres Que te lo explique Yo no entendía Y hasta la fecha de hoy Sigo sin entenderlo Se está viendo reláx Aquí, ¿eh? El banco de... El banco de Chanquete Eres el barco No, no El banco ¿Qué hacemos aquí? Hostia Hemos dejado la... Aparte de perder el tiempo No, hombre Hemos dejado la ropa aquí Ah, que la trajiste al final Sí Estamos esperando a que... A que salga Nos tiene que llamar la ropa Quintis Que ya estés limpiado Eso que es uno para tomar café Y la taza, mira Sacas y esto es el... Tomar la taza Y la jarra Claro Para que veas Vienes preparado, ¿eh? Mira, yo nunca tengo mochila Es una cosa que no se molge Sabes que... Dejo la cámara Está ahí Pero me da cosa Mira que no pasa gente Pero van a venir una señora Y justo coincide Que va a pisarla Porque dice ¡Ay, un perro! Voy a darme una patada ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué será? ¿Qué será? La mujer del quesero Claro Digo, bueno... ¿De dónde estamos? Estamos... Eh... Esta debe ser la avenida... De Ponferrada 78 ¿Qué número? ¿Qué te lo ha dicho? Pues es que me acabo de leer por aquí Estaba leyendo de... A ver, ¿qué pone? ¿Qué hay? Pues... Lavadora y secadora Sí, ¿no? La colada La colada Y ya pone se lava Y en minutos queda seco Y había una zona aquí de... ¿Cómo ponía? De plegado De plegado ¿Para qué es? Lo que tenemos que hacer Plegar alas Y seguir ruta porque... Bueno, pero sí sale Tengo que pitar esto, ¿no? Es que... O sea, si estuviese sucia Tendría patas Como diría mi madre Te va a comer la mierda Que... La ropa va a empezar a andar No Yo no soy así No, yo lo puse en el alma El móvil Que me llame ¿Te llaman? Sí, sí ¿La ropa o el móvil? Ah, sí La ropa y dice Ya estoy Digo, ya voy Así que nada Vaya dos patas Para un banco Por cierto, el banco El banco está bien Capítulo un banco No, pero está bien el banco No Tienes el Banco de Europa De Enerja No, no Este banco está aquí en Astorga No te preocupes Ciudad Monumental, ¿de acuerdo? A menos que sí está encuadrado Que no sé si se ha girado No sé si estoy fuera Ah, pues yo Yo, me parece como que me está enfocando ¿A ti o a mí? Más a ti que a mí Voy a ver Mira a veranda, mira a ver No sé que pase uno corriendo y... Antes de seguir Me cuentas Antes de seguir el programa Estamos en Astorga, recuerda Acuérdate que siempre estamos sin gafas A ver si nos tropeamos Bueno, así te identifican Con gafas y sin gafas ¿Qué estás haciendo por ahí? ¿Yo ahora? Sí A sacador Aparte, 41 grados, ¿eh? Cuenta Pues mira, estamos enfriando el frigorífico Pero esto es un ventilador de ordenador No estarás engañando al cliente No, no, no es de ordenador, ¿eh? Ah Es de frigorífico ¿De Frederico? Sí No, no ¿Y qué función hace? Aparte de enfriar Es tu dar vueltas ¿Y eso es un refuerzo? Lo que... Es un refuerzo de... Lo que hacemos es sacar el calor estático que se queda dentro del frigorífico hacia afuera Y conseguimos que el frigorífico coja un poco más de fuerza para enfriar Y ya estaría Más o menos Esperemos que funcione Así das una confianza Bueno, pues nada Está bien hecho aquí el corte ¿Seguimos en Astorga? Vale Acuérdate de ponerte la ropa, ¿eh? Vale Pedazo de vistas que vamos a tener Vaya balcón, ¿eh? Vamos a ver qué vemos Qué nos encontramos Mira Todo esto ¿Qué ves? Simba Esto va para ti Eso es muy del Rey León, ¿no? Sí ¿No lo ves? Escucha, ¿qué se hace cargo de los impuestos? Eso ya lo vamos a dejar El suspense Vaya a las murallas Esta es la parte de las murallas Sí, sí Tiene un paseo además larguito y está chulo Sí, ¿no? Allá arriba en el alto está Fonsebadón Allá arriba Y es la continuación del camino De Santiago De esta gente que viene detrás nuestro Sí, dice que mañana o cuando el siguiente ruta es la que van a parar Dirección Buen sitio de Fonsebadón, la Cruz de Ferro Claro Es bonita esa zona, ¿eh? A mí me gusta mucho Fonsebadón A mí me gusta porque ya empieza a ser la parte de vierzo Más así, más acogedora Montaña Otro estilo también Pero bueno, me hace una cosa Con las autocaravanas Es la carretera Hay que tomarte Es el fino, ¿no? Con la altura Sí, sí Yo subí hace poco y... Uff Ya te digo Me engaña ¿Echamos otra carrera? Venga, a la de tres Una, dos Y tres Vamos, venga ¿Qué crees tú que voy a correr yo otra vez? Más engañado Más engañado Corre para la tele Tú para la tele, corre Ya cortaré luego ¿Qué me dijiste? ¿Que para la tele o para adelante? Pues ya, si quieres descansar Ahora me voy a volver con el grupo de caravanas Y voy a dar un paseo con ellos Así que tú recoge todo Recoge la cama Recoge todo Y vamos a pasar un rato Sí, porque entre carrerita y no Claro, ahora tendré que beber agua Estoy seco Muy bien, pues nada Así que nada Voy para allá ¿Cómo es? A pasarlo bien A pasarlo bien No, 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 no Gracias.